Bienvenidos a este vídeo sobre el Choilifat en las películas. ¡Comenzamos! Comenzamos con la película The New Shaolin Boxers, una coproducción taiwanesa hongkonesa del año 1976 de la productora Show Brothers, dirigida por los directores Cha Chen y Ma Wu. El protagonista es el mítico actor Alexander Fu Shen, que pudo llegar a ser tan famoso como Jackie Chan, Samo Hun o Yoen Biao, pero su mala suerte le hizo que sufriera diferentes accidentes en sus rodajes, lesiones graves que le tuvieron fuera de la pantalla durante varios años. Además, cuando volvió a rodar, al poco tiempo, sufrió un accidente de coche y falleció en él. Esta excelente película es la primera que he encontrado donde se ve claramente el estilo Choilifat. De hecho, está dedicado al Choilifat. Su título original iba a ser Choilifat Kung Fu, no The New Shaolin Brothers, pero evidentemente tiene mucho más marketing este otro título. En la película vemos a nuestro protagonista, que es un conductor de carruajes de una empresa tipo taxi, pero de carruajes de la época, se supone que estaríamos a principios del siglo XX, quizá a finales del XIX, y se intuye que en la zona de Canton, del sur de China. Pues nuestro protagonista, un día, ve que a una chica, una banda de delincuentes, en concreto uno malo, muy terrible, persigue a una chica con la intención, pues nos imaginamos, no solo de robarle, quizá de violarle o de venderle. Entonces, le defiende muy fieramente, y después de defenderle, salva a la chica, y se ve involucrado en diferentes peleas más adelante con los miembros de esta banda. Ya que el protagonista, este conductor de carruaje, tiene muy buen corazón, es defensor de la causa de las pérdidas, pero es de puño fácil, enseguida se enzarza a puñetazos. En esta venganza, historia de venganza y demás, pues el jefe de esta banda de mafiosos toma partido, y bueno, sería bastante parda, destrozan la empresa de carruajes en la que trabaja el protagonista, y todo ello hace que sea expulsado de la aldea y de la escuela donde estudiaba Kung Fu, ya que estos problemas de enfrentamiento con las bandas, pues hace que sea mal visto el propio protagonista y que tenga forma de penanciero, de pegarse enseguida. Esto hace que su maestro, que le tenía mucho cariño, le recomiende, le recomiende ir a estudiar con un monje, un estilo muy bueno para él, que sería el Choilifar. El Choilifar, les enseña por este monje, monje un tanto extraño, no sabemos si hace referencia al mítico Choifok, o quizá a Chinso, hierba verde, le enseña todo el Choilifar que sabe, y para la desgracia del protagonista, cuando vuelve a su aldea, descubre que su maestro de toda la vida ha sido asesinado por el mafioso, por el jefe mafioso. Pues ya tenemos trama típica donde el protagonista va a irse peleando con todos los miembros de la banda, hasta al final hacer su pelea final, para la redundancia, con el malo malísimo jefe mafioso local, al cual por supuesto lo va a derrotar. En esta película vemos muchas y muy buenas técnicas de Choilifar, clásicas, las 10 semillas, los golpes clásicos, las combinaciones, y un sinfín de técnicas y de formas. Os reto que intentéis averiguar qué forma, o qué formas, o qué trozos de forma está haciendo el actor Alexander Fushen al principio de esta película. Si sabéis cuál es, por favor dejármelo en los comentarios, los ponéis abajo, y abrimos una discusión a ver si sabemos qué formas son y dónde vienen. También podéis intentar indagar sobre qué rama de Choilifar está practicando Alexander Fushen en esta película. Nos vamos ahora al año 1979 con la película Choilifar Kung Fu, una producción de BCI y Eclipse, una producción de Hong Kong, dirigida por Chang Shu Fang, o Chang Shu Fang, no sé exactamente cómo se pronuncia. Esta película tiene como protagonista al actor Cliff Lock, un gran actor perteneciente, al igual que Samo Hung, Yuan Biao o Jackie Chan, a la ópera de Pekín. De hecho, entrenó con sus mismos maestros. En esta película, pues hace una especie de versión extraña de datos históricos o datos referentes a la historia del Choilifar, a la historia real del Choilifar, aunque aquí hay mucha controversia. Se trata del aprendizaje de Choong Hung Shin, aquí sale el protagonista llamado Ah Shin, hace referencia a Choong Hung Shin, de su maestro primero Chang Heun, aquí maestro Chana Secas, y posteriormente del monje Chin Soh Yerba Verde, que en la película se llama simplemente el monje hierba. Vemos una referencia muy clara, muy clara a esta historia. Bien, pues en la película, que también salen otros expertos, actores y maestros de artes marciales, como Yong Pan Pan o Chu Chi Lin, del estilo Hung Gar o Hung Kuen, así como Lee Kong Hung, un auténtico maestro del estilo Choilifar. Pues en esta película, Ah Shin quiere aprender Choilifar del maestro Chang, pero al no pertenecer a su clan, no puede tener clases directas con el maestro. No obstante, el maestro Chang, al ver la gran destreza marcial que posee el protagonista, Ah Shin, decide entrenarle en secreto hasta que es descubierto y no le queda otra que expulsar de su escuela a Ah Shin. No obstante, le manda una recomendación para que entrene con el monje hierba. Aquí el monje hierba es como un compañero suyo de armas, aunque se sabe que el monje hierba verde auténtico, pues simplemente era uno de los monjes que sobrevivió de la quema del templo Shaolin Sur, igual que el maestro Choifar, que el maestro de Chang. Ah Shin va a estudiar con el monje hierba y aprende todo el Choilifar que puede, al final también, de enfrentarse a un malvado funcionario de la corte Chin, de la corte Manchu, que tiene, digamos, bajo su yugo toda esta zona del sur de China. Seguramente estemos aquí hablando, pues una zona puede ser Kimui, puede ser Kuan Tung, Wansu o incluso Ho San, no queda muy claro. El caso es que, como no, tras mucho esfuerzo y penalidades, Ah Shin consigue derrotar a este Manchu. Aquí se hace referencia también a esa historia de rivalidad, de guerras, de rencillas, de los practicantes de Choilifar con los funcionarios manchúes o con, en general, la dinastía Qing. Ya sabéis, y si no os invito a que veáis vídeos sobre el estilo, que el estilo Choilifar hacía una lucha muy, muy encarnizada contra la dinastía Qing a fin de restaurar la anterior dinastía Ming, mucho más favorable a los monjes Shaolin. En esta película vemos grandes técnicas, grandes actuaciones, a destacar, como no, la de Li Kong Hun, que es un maestro auténtico Choilifar de linaje puro, que fue incluso presidente muchos años de la asociación en memoria de Chang'e. También al principio de la película podremos ver a Chang, al maestro Chang y al maestro Hierba entrenar en los muñecos de Choilifar. Uno muy claramente es el Qingyono, muñeco de palanca, y el otro parece ser parte, donde entre el monje Hierba, parte del llamado muñeco de las tres estrellas. También al principio de la película, en la escuela del maestro Chang, vemos cómo ejecutan la forma de, entre otras, de el nunchohe, la segunda forma básica. Si queréis saber más o conocer esta forma completa, solo tenéis que darle aquí, a la descripción, vamos al link que os dejo aquí arriba. Venga, que te está gustando mucho, dale al like, dale al like que te gusta, suscríbete, dale a la campanita, que no te pierdas ninguno de estos continuos frikis y de otros más serios que voy a ir subiendo, pero necesito que le des, es una orden. Continuamos en 1979, en esta ocasión con una producción de Goldie Films, de Hong Kong, de una película llamada Duel of the Seven Tigers, el duelo de los siete tigres, que es una de mis favoritas, de las favoritas de este vídeo. El protagonista vuelve a ser Cliff Locke y el director es Richard Young. La historia trata de un maestro de karate japonés que va a China a desafiar a los maestros de Kung Fu, no pudiendo ser derrotado a primera instancia por nadie. El protagonista de la historia, tras entrenar con siete importantes maestros de Kung Fu, al final logra vencerlo, restaurando así el honor de los estilos de Kung Fu chino. Es una historia, ya lo sé, muy, muy, muy manida, muy explotada en este tipo de películas, pero es que estos siete maestros son muchos, muy, muy buenos maestros reales de diferentes estilos de Kung Fu y creo que merece mucho la pena verlo. Pues aquí tenemos la presentación de los personajes de la película y de los maestros. Cliff Block, el campeón en el segundo torneo del sudeste asiático en formas. Y vamos a ir viendo a los diferentes grandísimos maestros que participan en la película. Aquí vemos cómo hace ese estilo híbrido, gracias al cual derrota al malvado karateka. Ahora tenemos a Lee Kong Hoon, haciendo su excelente Cholifat, ya que es vicepresidente de la asociación en memoria de Chang Heung, de Chang Xiang, como lo llaman en mandarín, y tiene una calidad técnica y un linaje de maestros completamente directo. Vemos todos los golpes clásicos. También tenemos a un maestro de linaje importante, se trata de Chu Chi Lin, de Hung Guen o Hung Gar. Su linaje asciende hasta el mítico héroe Wong Fei Hung. No es un cualquiera, por cierto, tiene una dilatada experiencia actoral. Participa en muchísimas películas. El siguiente es un maestro de Pi Kua, Suan, el estilo Pi Kua, y aquí interpreta un maestro del estilo del mono, Hou Kuen. Se trata de Chang Shao Chun. Chang Shao Chun. Aquí vemos a Pung Shao Shi, un experto también en Pi Kua, que interpreta a un maestro del estilo del dragón. Vemos haciendo sacrobacias, nada, nada excepcional comparado con su moderno, pero, bueno, que se trata de un Kung Fu tradicional. Ahora vemos a un maestro del estilo Wing Chun, el maestro Lang Mang Wei. Vemos movimientos tanto de la forma de Xu Lin Tao, como de la segunda forma también de este estilo. Desplazamientos clásicos, golpes de palma, golpes de canto, puro Wing Chun. También vamos a observar a la flamante Yang Pampang, actriz muy, muy trabajadora, salen muchísimas películas con mucha, mucha calidad técnica. Y por último, Al Han Yang Kit, es el director de acción. Bien, vamos a centrar un poquito más en lo que nos interesa, el Cho Li Fan, y a Li Gong Hun, vicepresidente de memoria de Shang Heung, ejecutando diferentes movimientos, como el Shao Choe, el Gong Yong, los cruces de pierna, el Hua Shao, Kap, Chong, Shao, Yi Yi, Chong, bueno, increíble. Vemos también cómo pelea con uno de los maestros de la película, intercambiando sus chuan and chui, puño de leopardo, Chao Chui, o pez de palma, a trápez, bueno, una auténtica, gozada, ver a Li Gong Hun en acción. También sale en muchísimas películas de Hong Kong. Por último, vamos a ver cómo Li Gong Hun entrena al protagonista, a Cliff Lock, en la escénica de Choilifat, para que pueda así derrotar al karateka. Vemos las posiciones básicas de pierna, los desplazamientos básicos, le exige, como yo hago a mis alumnos, que baje la postura, que aguante arriba. Vemos también cómo entrena con los muñecos, podría ser parte de los muñecos, que son tres, realmente no dos, que se llaman Muñeco de las Tres Estrellas. Nos vamos ahora hasta el año 1994, a una producción de Golden Harvest y Dimension Films, protagonizada y co-dirigida por el famoso actor de acción Jackie Chan. En esta película, Jackie Chan interpreta al héroe Wong Fei-Hung. La historia tiene como argumento principal el robo y tráfico ilegal de obras de arte y tesoros de China a cargo de oficiales corruptos británicos. Todo ello en el ambiente de principios del siglo XX, seguramente en los años 30, en la ciudad de Fossard, donde realmente estaban ocupados por Japón, no tanto por Gran Bretaña, en esa zona. pero es cierto que todos los ejércitos como Francia, Inglaterra, Alemania y Japón se repartían un poquito en diferentes zonas de China. Bueno, pues en esta película Wong Fei-Hung y sus compañeros luchan contra los corruptos británicos para recuperar los tesoros y desmantelar toda esta organización. Ese es el argumento principal. Lo interesante para los que amamos el estilo de Chilipad es el papel que interpreta el actor Félix Wong, que lo veréis en la saga Ick Man, un buenísimo actor de artes marciales chinas. Interpreta a San San o Tang San. Realmente San San es en la película pero nos suena que quizá quieren hacer un guiño a Tang San al mítico fundador del Baxin Cholibar. A continuación vemos una pelea entre Wong Fei-Hung y San San. Se trata de una magnífica coreografía de lucha entre los personajes interpretados por Jackie Chan y Félix Wong. Suponiendo que el personaje de Félix Wong aquí llamado San San haga referencia al histórico Tang San pues bueno podría haber sido posible ya que tanto Wong Fei-Hung como Tang San eran de Fosan y vivieron la misma época si bien es cierto que Wong Fei-Hung era bastante mayor que Tang San pero es raro una pelea de estas características hubiera saltado enseguida me hubiera quedado en las crónicas los dos eran maestros excepcionalmente famosos otro dato que nos hace pensar que es una pelea simplemente de fantasía es que Tang San aunque es cierto que no se pudo dedicar solo a Kung Fu porque no ganaba suficiente dinero solo con Kung Fu para poder ganarse la vida y ejerció otras profesiones siempre fueron profesiones eruditas ya que tenía mucha cultura trabajó como secretario notario y en algunos despachos de abogados bien ahora vemos como pelea Félix Wong su personaje de Shang San usando el Choli Far increíble precioso y la rodilla pues hasta aquí esta primera parte o sea que va a haber al menos otra parte esta primera parte del Choli Far en las películas espero que os haya gustado si es así compartirlo le va a gustar a todo aquel friki de las artes marciales que se lo paséis estaros atentos al canal porque pronto se vienen nuevos contenidos vídeos serios y vídeos frikis gracias a todos nos vemos